Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de estas segundas jornadas. Va a versar sobre programas de ayuda para la rehabilitación energética y edificios residenciales, aplicadas sobre todo al ámbito de vivienda y al sector hotelero. El ponente es Juan Bautista Ramos Cortés, que trabaja, pertenece a las oficinas centrales del Grupo Porcelanosa, los patrocinadores de esta segunda sesión del Castelló Renovat. Juan Bautista ha estado adscrito del 2001 al 2002 al Departamento de Marketing del Grupo. Del año 2003 al 2006 ejercía sus funciones en el Departamento de Grandes Proyectos y ha sido responsable de las relaciones del Grupo Porcelanosa con las instituciones públicas en el periodo del 2007 al 2014. En la actualidad, encabeza el Departamento de Rehabilitación Energética del mencionado Grupo. ¿Cómo va? Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al Colegio de Arquitectos la invitación a esta jornada. Me gustaría también felicitarles porque estamos haciendo este tipo de conferencias en diferentes provincias de España y ha sido la más exitosa, la de más participación, por lo cual les damos la felicitación tanto al Colegio como a la Fundación 2E. También quería daros las gracias a todos los asistentes porque entendemos que nos habéis dedicado una gran parte de vuestro tiempo a que podamos presentaros el departamento que hemos creado para rehabilitación energética y, además, os habéis apuntado muchísima gente a ver nuestras instalaciones y nuestra empresa de fachadas ventiladas. Entonces, voy a empezar un poco a explicaros que dentro del Grupo Porcelanosa hemos creado un departamento que se va a dedicar exclusivamente a rehabilitación de edificios. Entonces, hemos creado un equipo de gente donde hay arquitectos, ingenieros, gente que se va a dedicar exclusivamente a solicitar las ayudas, a ayudar en cualquier proyecto a pedir las ayudas siempre que, lógicamente, vayan con nuestro sistema y un equipo financiero también para intentar ayudar a conseguir hacer un estudio económico del proyecto e incluso ayudar a la comunidad de propietarios o al hotelero a conseguir los préstamos que sean necesarios, etc. Hemos creado un equipo que somos unas ocho o diez personas que nos vamos a dedicar sobre todo a intentar ayudar a arquitectos, ingenieros, administradores de fincas a estudiar proyectos integrales de rehabilitación energética. Entonces, como una de las cosas que nos hemos dado cuenta dando las jornadas en diferentes puntos de España es que hay un lío tremendo con el tema de las ayudas, lo primero que hemos hecho es un resumen, un esquema, un resumen muy sencillo, donde explicamos las cuatro ayudas que existen ahora a nivel nacional para rehabilitar un edificio. Y lo hemos centrado un poco en la envolvente, que es la parte que nosotros somos especialistas, la envolvente térmica, la fachada ventilada, que es con la que conseguiríamos este tipo de ayudas. La ayuda más importante que ahora mismo hay para rehabilitar un edificio a nivel de envolvente, la más importante, es una ayuda que da el IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Ellos dan una ayuda, han hecho un programa que se llama el programa APARER, que es para viviendas y para hoteles. Viviendas de cualquier tipo, vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, viviendas aisladas. Entonces, lo que se da en este tipo de ayudas, han hecho cuatro tipologías y hay 125 millones de euros para conceder estas ayudas. La ayuda 1, como veis en la imagen, es para envolventes térmicas, la 2 es para instalaciones térmicas e iluminación, la 3 para biomasa y la 4 para geotermia. Nosotros vamos a centrar la explicación en la 1, que es la de la envolvente térmica, y en una primera fase se concedieron una cuarta parte del presupuesto a cada una de las ayudas. Pero como la que más éxito ha tenido, que luego vais a ver las gráficas, con mucha diferencia, casi el 80% de solicitudes, ha sido de envolvente térmica, el dinero, al final, los 125 millones de euros, no son una cuarta parte para cada tipología. Al final, es por entradas de solicitud de ayudas. O sea, los 125 millones están disponibles y repartidos para cualquier ayuda que se solicite. El presupuesto que dan es una subvención de un 30% del coste total del proyecto, por un lado. Un 30% de subvención. En viviendas tiene un límite, ese 30% de 3.000 euros. Pero en hoteles no tienen ningún límite. O sea, en hoteles el presupuesto que salga de la rehabilitación no hay ningún corte presupuestario. Esta subvención se da al finalizar la obra. Y luego, otra ayuda que dan, además de lo que es el 30% de subvención, es que dan un préstamo del 60% del presupuesto total. Estamos hablando de un préstamo de hasta un máximo de 6.000 euros en hoteles sin límite y que es hasta 12 años sin ningún tipo de interés. Es decir, que es una ayuda de un 90% y hasta 9.000 euros por vivienda. O sea, es una ayuda muy buena. Porque, al final, lo que se consigue con esta ayuda es que se puedan rehabilitar hoteles y se puedan rehabilitar viviendas que, con una cuota muy pequeñita de préstamo, con una cuota muy pequeña, si además sumas el ahorro que tienes en calefacción y aire acondicionado, por muy poquito dinero puedes hacer edificios nuevos. Ahora lo veréis en los ejemplos. Entonces, se nos presenta una oportunidad muy buena porque yo estoy convencido de que, si esto llegara, que es el fallo más grande que ahora mismo tenemos, a los hoteleros, que nadie sabe de estas ayudas, y a los ciudadanos, que nadie sabe de estas ayudas, este proyecto puede tener muchísimo éxito. Luego hay un 10%, como veis en el esquema, que no tiene ayuda y el IVA, impuestos, tasas y tributos, tampoco tiene ayuda. Pero luego veréis en el ejemplo que os pondremos que esa parte que no entra de ayuda, ese 10% más el 10% de IVA, nosotros lo enfocamos con una ayuda complementaria del ICO para que, al final, el ciudadano o el hotelero no tenga que hacer ni un euro de desembolso inicial, que todo sea con un préstamo, con una comodidad de pago y que, con una cuota muy pequeña, pueda ir rehabilitando su edificio y, además, con el ahorro que se le va compensando. Y que es una fórmula, la verdad, que es para dar la enhorabuena al IDAE porque veréis en los ejemplos que es fantástico este tipo de ayuda. Lo único que te piden es, para concederte el préstamo del 60%, es que haya un aval de un 20% del presupuesto del préstamo. Y, si ningún banco lo concede, el IDAE ha hecho un acuerdo con el Tesoro Público que ellos, ingresando el 20%, ya te valdría como aval para la comunidad de propietarios o para el hotelero. Esta es la ayuda 1, que, para que te la concedan, lo que tienes que conseguir son varios puntos. Uno es que tenemos hasta el 30 de octubre de 2015 para solicitarla. Y os informo que ha pasado ya un año entero porque esto lleva dos años en marcha. Lo que pasa es que no se ha difundido bien y, ya os digo, que nosotros estamos dando charlas por toda España y la gente no tiene ni idea de todo este tipo de ayudas. Entonces, un tema muy bueno es que tenemos hasta el 30 de octubre de 2015 para solicitar las ayudas. Los edificios, también es importante, tienen que estar construidos antes de 2013. O sea, que prácticamente cualquier edificio puede acogerse a esta ayuda. Y lo más importante, la condición más importante, es que, para que te concedan la ayuda, tienes que conseguir subir la calificación energética del bloque de viviendas o del hotel una letra. Si con una letra consigues con la reforma que hagas, cambiando la fachada, ventana o cubierta, te concederían la ayuda. Nosotros, en el 95% de proyectos que hemos estudiado, solo con la fachada nuestra conseguimos subir una letra. Como hablábamos antes, tienen que ser siempre viviendas o hoteles y, si fuese un edificio mixto, que son oficinas, viviendas, el 70% tiene que ser vivienda. No hace falta que sea primera residencia, puede ser segunda residencia, tercera residencia. O sea, tiene muy pocos condicionantes esta ayuda, está muy bien por eso. Y tienen que ser actuaciones integrales, es decir, o todo el bloque entero del edificio se tiene que rehabilitar, no porque a lo mejor una persona de un piso se cambie la ventana y se aísle por dentro su vivienda y consiga subir una letra, no le concederían la ayuda. La ayuda es para o la casa entera, la unifamiliar entera, o el bloque de viviendas o hotel entero. Es aplicable a todas las comunidades autónomas e incluye todos los gastos, horarios profesionales de arquitectura, de ingeniería, lo que son medios auxiliares, andamios, el material, entra absolutamente todo, la certificación energética. Otra cosa que también es muy buena de este tipo de ayuda es que se otorgan por concurrencia simple, es decir, se otorgan por el orden en que se van presentando. El que más interés tenga en rehabilitar, si presenta su vivienda, se le concede si completa los casos. Lo digo porque ahora veréis otra ayuda que hay, que es por un baremo de puntuaciones y la verdad que esto también tiene esa ventaja que cualquier ciudadano o hotel que quiera rehabilitar, si tiene prisa o presenta y hay presupuesto, se le concede la ayuda. A nivel de hoteles, solo entrarían los que tengan la inscripción censal 681. Veo que estáis tomando nota, me parece perfecto, pero luego os vamos a dar un catálogo a todos que es resumido exactamente esta presentación, ¿vale?, para que lo sepáis. Esto sería ya la ayuda 2, luego vamos a centrar los ejemplos en la primera, en la delidad, de todos los ejemplos que os vamos a presentar económicos y de estudios es con la primera ayuda, pero que sepáis que es muy importante también que el ICO, que luego se hablará un poco de esto con más detenimiento, ha creado dentro de lo que son las ayudas que ellos conceden o los préstamos blandos que ellos dan para empresarios, promotores, han hecho que esa línea también pueda solicitar financiación con cargo a ese producto, con esas mismas ventajas, cualquier particular o cualquier comunidad de propietarios exclusivamente para rehabilitar, rehabilitar energéticamente o no energéticamente. Cualquier rehabilitación puedes acogerte a un préstamo ICO. Y nosotros, esta parte es la que hemos unido con la ayuda del IDAE para que al cliente final, para que al ciudadano o al hotelero, le presentemos un proyecto con mucha facilidad de pago y de financiación. Otra tercera ayuda, que es de otro ministerio, del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es que la Oficina Española del Cambio Climático te da por cada tonelada de CO2 que emitas de menos con la rehabilitación que realices, te la pagan a 7,10 euros por cuatro años en un pago único, en viviendas. Y si es un hotel, te pagan a 7,10 euros cada tonelada de CO2 que emitas de menos, pero en vez de por cuatro años, por 15 años y en un pago único también. Es decir, tú presentas el proyecto de rehabilitación, antes emitías tantas toneladas y ahora vas a emitir tantas menos, pues te lo multiplican por los años y por 7,10 y todo eso te lo pagan en un pago único. Y estas dos ayudas, la del ICO y la de los proyectos Clima, se pueden unir a la ayuda del IDAE. O sea, que tendrías, de alguna forma, tres ayudas importantes en un mismo proyecto. Y luego la última es la de el Plan Estatal de Fomento y Alquiler de Vivienda, Rehabilitación Edificatoria, Regeneración y Renovación Urbana, que es la que más se suele conocer por las provincias que vamos, que la da el Ministerio de Fomento. El dinero lo ha dado a cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma tiene que publicar las ayudas. Aquí en la Comunidad Valenciana, creo que ahora en abril o en marzo van a publicarse estas ayudas, que las tienes que pedir a la comunidad autónoma, a la Generalitat. Las del IDAE las pides directamente en el IDAE y el préstamo te lo da el IDAE, no te lo da ningún banco, ¿vale?, para que tengáis un poco definido. Entonces, en estas, en la parte de envolvente, lo que tienes que conseguir es reducir un 30% la demanda energética sobre el edificio como lo teníamos. tienen que ser para edificios de antes de 1981 y también es exclusivamente para viviendas, pero bloque de viviendas y viviendas de primera, de domicilio actual, ¿vale? Y la ayuda es, en lugar de un 30% de subvención más un 60% de financiación como el IDAE, en esta sería un 35% de subvención, hasta un máximo de 2.000 euros por vivienda. Si consigues reducir la demanda un 50% en lugar de un 30%, te dan hasta 5.000 euros por vivienda. Esta es también muy importante para que lo sepáis a nivel de accesibilidad, a nivel de conservación, o sea, tiene muchas más aplicaciones que las que yo os estoy explicando aquí a nivel de envolvente, ¿vale?, para que también si queréis mirarlo cuando lo publiquen lo podréis un poco ver. Y, en estas, es por el régimen de concesión, es por concurrencia competitiva. Dice, habrá un baremo que dirá si usted presenta un proyecto de más de 50 viviendas tiene más puntos que si lo presenta de 20 viviendas, si su edificio tiene más de 50 años tiene más puntos que si tiene más de 30 y durante el plazo que den de presentación, que suele ser un mes para presentar las ayudas, sea un baremo y los que consigan la ayuda pues se le concederá. Una vez visto esto, que es el resumen de las cuatro ayudas, os explicamos cómo desde nuestro departamento os podemos ayudar a estudiar un proyecto. Nosotros consideramos que para un proyecto de rehabilitación energética hacen falta tres bloques, ¿no? Un primer bloque que serían unos honorarios técnicos, que eso, lógicamente, nosotros no lo hacemos, arquitectos, ingenieros, aparejadores, para hacer la redacción del proyecto que es obligatorio, los gastos de visado, dirección de obra, etcétera. Eso es una pata muy importante y obligatoria para un proyecto de rehabilitación. Luego, es necesario un constructor, un project management o una empresa que coordine el proyecto, que haga los trabajos previos de quitar el aire acondicionado y ponerlo arriba, la gestión de residuos, etcétera, que es otro bloque importante que nosotros tampoco lo hacemos. Y hay un tercer bloque que sería nuestra parte que es la fachada ventilada. Os lo presentamos de esta forma porque nosotros lo hemos planteado de que un hotelero o un ciudadano no quiere el presupuesto de porcelanosa de la fachada ni quiere el de los honorarios técnicos, quiere todo, quiere un proyecto que tú le presentes absolutamente todo, cuánto le va a costar y cómo le va a salir con las ayudas. Entonces, dentro de porcelanosa hemos hecho un programa en el departamento que si alguien nos pasa algún proyecto porque tiene interés y cree que la fachada ventilada cerámica es un buen sistema para rehabilitar, si nos pasa el proyecto y nos pasa sus honorarios, nosotros podemos ofertar dentro de ese programa el proyecto nuestro de rehabilitación de fachada y buscar también un tercer colaborador que se encargará de la segunda parte y al final al cliente poder presentarle el proyecto totalmente. Entonces, ponemos a vuestra disposición nuestro programa para que podáis presentar vosotros a vuestros clientes el proyecto de la siguiente forma, como lo vais a ver ahora. Esto es un estudio que hemos hecho en Zaragoza de un proyecto donde le hemos presentado a la comunidad de propietarios cómo saldría un proyecto completo con la redacción del proyecto, con la constructora, con todo completamente. Entonces, estamos hablando de que nos llega el proyecto que en este caso es un bloque de viviendas y nosotros, de forma totalmente gratuita, en fábrica, os presentaríamos, os devolveríamos esto que vais a ver ahora. Primero, os diríamos, bueno, necesitaríamos saber cómo es la fachada, cómo es la cubierta, cómo son las ventanas, cómo es la instalación de calefacción y refrigeración y con eso os diríamos nosotros el edificio qué letra es. Os diríamos, ese edificio que nos habéis pasado desde fábrica os decimos que es letra F, como en este caso, que tiene un consumo en calefacción de 50 euros al mes y un consumo en refrigeración de 45 euros al mes, que es lo que nos da el programa Líder Calener. Os informamos también que con nuestro sistema de fachada conseguimos subir una letra y pasar ese edificio de letra F a letra E, luego es apto para conseguir las ayudas del IDAE y que además conseguiríamos un ahorro en calefacción de un 41% y un ahorro en refrigeración de un 20%, de forma que el coste total por vivienda que sería nuestra renovación de fachada es de 9.361 euros por vivienda, incluido absolutamente todo, fachada, montaje, honorarios de arquitecto, construcción, cambiar las rejillas de los balcones, dependiendo del proyecto hacemos un estudio completo y esto es lo que vosotros podríais presentar a vuestra comunidad o a vuestro hotel. Esos 9.300 euros por vivienda se dividen de tal forma, en este caso lo hemos dividido de tal forma, todos recibirían una subvención del IDAE de 2.553 euros a fondo perdido que además nosotros se lo cobraríamos cuando ellos lo cobren, o sea, vamos a poner también esa facilidad desde Porcelanosa al propietario de la vivienda y al hotelero de que no querremos cobrar ese 30% hasta que ellos no lo cobren, luego les hemos puesto un préstamo que podría ser hasta 12 años, pero en este caso lo hemos puesto a 10 años del IDAE de 5.000 euros y un préstamo bancario ICO a 4 años de 1.700 euros. De forma que si lo veis en la tabla cada ciudadano pagaría de 0 a 4 años 87 euros pero estaría ahorrando 27,75 luego solo los primeros 4 años por tener un edificio completamente nuevo de fachada revalorizado completamente estaría pagando 60 euros sin embargo el quinto año solo pagaría 47, estaría ahorrando 33, luego estaría pagando 13 euros y a partir del 10 año del décimo año cada mes estaría ahorrando 45 euros con 20. O sea, son cifras que en este caso las hemos enfocado así pero se pueden enfocar de muchas formas. Es una facilidad muy importante de pago por tener un edificio completamente nuevo de fachada ahora veréis las imágenes que ahorras un 30% en calefacción y en aire acondicionado que tienes una fachada antigraffiti nulo mantenimiento con muchas ventajas. Esto es el cuadro de amortización que les presentaríamos y bueno, esto sería un proyecto integral que es en la mayoría de casos lo que se nos va a demandar imaginamos pero bueno, puede venir también el caso que solo se nos pida el presupuesto de fachada ventilada porque ya haya un arquitecto ya haya un constructor ya esté todo organizado os voy a poner el ejemplo con solo nuestra fachada. Esto es un edificio de viviendas en Zaragoza Balsas de Ebroviejo es un edificio con 44 viviendas y 2.200 metros de fachada donde nuestro presupuesto de fachada ascendía a 136 euros metro cuadrado íbano incluido y en esos 136 incluimos la fachada ventilada el aislamiento y todos los recercados de ventanas nuevos. Por vivienda saldrían 6.881 euros recibirían 2.000 euros de subvención en cada propietario les hemos puesto en este caso un préstamo a 12 años con un interés de un 0% que serían 4.000 euros que dividido entre 12 meses saldría una cuota de 32 euros al mes y el 10% que no entra en la ayuda que son la misma cantidad de años a pagar a un 6% una cuota de 13,52 por tanto por 45 euros al mes sin contar lo que tú vas a descontarte cada mes en la factura de calificación y aire acondicionado y teniendo un edificio que puede valer un 25 o un 30% más tendrías la rehabilitación completamente hecha del edificio. Ahora os habíamos traído también unos datos porque suele pasar en las charlas que damos que la gente pues tiene un poco de preocupación porque las ayudas no se dan o no se van a dar o pensar que esta ayuda el 60% es un préstamo o te lo dan el primer día o no empiezas la obra el 60% del dinero te lo dan el primer día y el 30% te lo dan al final y además estas son las estadísticas reales de las ayudas que se han concedido del IDAE de la tipología a ver esta sería para que veáis un poco de las 453 expedientes que se han presentado al IDAE se han presentado 453 expedientes valorados en 52 millones de euros y habían 125 esto es a fecha de 26 de enero de este año el 66% de solicitudes son bloques de viviendas unifamiliares el 28% y hoteles el 27% de perdón el 6% hoteles solo han pedido el 6% esta ayuda yo estoy convencidísimo de que si los hoteleros supiesen las ayudas que tienen estos datos cambiarían mucho luego por actuaciones que os lo había dicho antes acordaros que había cuatro actuaciones que están bajo envolvente térmica instalación térmica biomasa y geotermia el 80% de ayudas se han pedido para envolvente térmica que es la franja azul para instalaciones térmicas el 16% para biomasa el 14% y para geotermia solo un 1% y ahora para que veáis un poco los expedientes presentados por comunidades autónomas la comunidad autónoma que más ha pedido es Madrid con un 23% seguida de Cataluña con un 15% Galicia un 14% y la comunidad valenciana hemos pedido un 3% de las ayudas en toda la comunidad valenciana veis aquí veis también un poco de los 453 expedientes que se han presentado ya se han concedido 125 veis que están en favorables 125 se han dado ya el dinero se han concedido están en marcha se han denegado 140 porque no sube la letra porque era un edificio de oficinas hay 136 en subsanación es decir que alguna documentación no han presentado bien y 52 pendientes de evaluar y aquí veis por comunidades autónomas 46 proyectos favorables en Madrid 13 favorables en Galicia y 17 por ejemplo favorables en Asturias o sea fijaros que según la comunidad autónoma que más se ha espabilado más proyectos ha conseguido comunidad valenciana dos dos proyectos nos han concedido el IDAE vale y ahora vamos a ver un poco los ejemplos mirad estos son rehabilitaciones que hemos hecho que ninguna de ellas ha tenido ninguna ayuda son rehabilitaciones que hemos hecho durante estos últimos años desde Porcelanosa pero sin ayudas de ningún tipo porque los propietarios han decidido rehabilitarse el edificio esto es un proyecto en Santander fijaros como estaba el edificio alquilar o vender un piso aquí o hacerlo aquí es un edificio que queda completamente nuevo además con la ventaja de que no puede envejecer ninguna pieza porque es un material con absorción cero antigrafiti no tiene mantenimiento y con el consiguiente ahorro energético a nivel de revalorización sí que me gustaría destacar dos puntos y uno sería que ahora mismo la gente cuando va a comprar un piso o va a alquilar una vivienda no valora mucho lo de la certificación energética no lo tenemos todavía muy en la cabeza pero cada vez esto va a tener más importancia y se va a valorar más al final es obligatorio cuando compras o alquilas tener el certificado energético y eso significa cargarte una hipoteca energética a la espalda de lo que vas a comprar hay un estudio como podéis ver aquí que dice que si tú tienes un edificio letra G de media en España consumes 1500 euros y si es un edificio B consumes 282 euros y es un edificio B o sea imaginaros anualmente lo importante que es el piso que vayas a comprar la calificación energética que tiene aparte sabéis que para 2020 todos los edificios privados van a ser de forma obligatoria en toda Europa de energía casi nula y en 2018 los públicos luego el próximo comprador el comprador de aquí dos o tres años tendrá la opción de comprar uno nuevo que no consumirá nada muy poco o uno reformado aprovechando la oportunidad de las ayudas que consumirá mucho menos y tendrá mucho más valor y luego sobre todo estética esto es otro edificio también en Santander veis como estaba el bloque y como quedaría nuevo además todo el montaje se hace por fuera no molestamos a los propietarios pero fijaros el cambio es impresionante de este edificio que estamos aquí si luego queréis verlo esta parte de aquí también es de fachada ventilada además con este modelo negro también y tiene 12 años y podéis ver que está como si lo acabáramos de poner es un material que a nivel de mantenimiento de durabilidad funciona muy bien esto es en Francia fijaros el valor de este edificio y como queda nuevo otro edificio en Santander fijaros el cambio es bárbaro podemos hacer un ritmo más o menos de colocación de unos mil metros por mes o sea que edificios de mil metros en un mes estarían ya acabados sería la molestia mínima y a partir del mes ya puedes ya ahorras mucho en la calefacción esto es en Castellón es un edificio en Torre Blanca fijaros que cambio o sea como estaba el edificio y como queda el edificio esto es un hotel que yo siempre digo lo mismo imaginaros nos vamos de vacaciones a este hotel en primera línea de mar en Benidorm o nos vamos de vacaciones a este que es el mismo hotel pero es espectacular me imagino que venderá las habitaciones un poco más caras ahorrará una barbaridad en calefacción y aire acondicionado reducimos también el aislamiento acústico con una reforma de fachada ventilada veis como estaba este edificio en San Sebastián y como queda esto es en Francia como estaba y como queda y esto es un hotel en Madrid es el hotel Clarich aquí podéis ver que en esta parte de aquí a ver esto es un puntero en la parte derecha no sé si lo podéis ver que hicimos como cuatro recuadros con la muestra para que vieran el color de la cerámica que les gustara más es una muestra pequeñita que hicimos allí bueno pues este hotel Clarich como veis fijaros como queda de cómo estaba el hotel y cómo está y aquí además se hizo una fototérmica si os fijáis en la parte izquierda del edificio son viviendas colindantes al hotel que no están rehabilitadas y en la fototérmica se ve perfectamente que la transmisión de calor en la fototérmica se ve que todo el hotel está en verde que no transmite el calor porque lo hemos aislado todo por fuera hemos roto todos los puentes térmicos y sin embargo las viviendas que son muy viejas está todo en rojo que es por donde transmite el calor en la fototérmica y esto es en Valencia en Utiel creo que es la última foto fijaros cómo estaba este edificio y cómo quedan cuando los rehabilitas con fachada ventilada cerámica y ya por finalizar que creo que me paso ya del tiempo muy rapidito comentaros que tenemos un potencial de ahorro muy importante sabéis que tenemos un parque edificado con 25 millones de viviendas 16 millones de viviendas están sin ningún aislamiento porque se construyeron antes de 1981 no había ninguna norma para aislar y no se aislaban las viviendas entonces hay 15 millones en toda España que están sin ningún aislamiento que serán la peor letra y que una actuación de este tipo pues vendría bastante bien también informaros de que la demanda de energía más importante que hay a nivel de de todos los sectores es nuestro parque edificado en Europa el responsable del 41% de la demanda de energía son nuestros edificios después está el transporte y luego la industria por ello todos los gobiernos a nivel europeo están dando ayudas incentivos para intentar conseguir tener menos demanda en nuestros edificios y por ejemplo en España nos gastamos cada año 20.000 millones de euros solo en energía en nuestros edificios aparte por ello somos los responsables del 33% de las emisiones de CO2 y todo esto está la solución en la rehabilitación energética ya como conclusión y pasaríamos a Samuel para que os explique el detalle técnico al final con la rehabilitación energética ganamos en calidad de vida porque conseguimos mejor confort térmico en las viviendas y menos ruido revalorizamos nuestras propiedades ahorramos energía menos gasto para las familias reducimos las emisiones de CO2 reducimos y mitigamos el calentamiento global reducimos la dependencia energética y tenemos mayor seguridad de abastecimiento y muy importante creo que para la mayoría que estamos aquí que sois prácticamente técnicos generamos empleo en el sector de la construcción y sin más Samuel luego os lo he dicho que os daremos un catálogo con lo mismo que hemos explicado aquí ¿y si quieres que luego cuando acabes tú subimos para las dudas es de lo de la organización gracias 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 Juanba por tu intervención ha sido especialmente clarificadora en muchos casos y me gustaría resaltar ese esquemita que habías aportado de los distintos grados de intervención en el tema de la rehabilitación las ayudas de la rehabilitación de las comunidades autónomas ataca directamente al fundamento de estas jornadas en esta comunidad estamos parados no detenidos en este mundo no se sabe muy bien por qué y creo que entre todos debemos ponerlo en marcha el siguiente ponente nos va a exponer con más con una visión mucho más técnica las soluciones para la rehabilitación energética en el sistema de fachada ventilada patentada y experimentada por el grupo porcelanosa el ponente es Samuel Tortosa Giannini arquitecto superior por la Escuela Técnica de Arquitectura de Valencia de la Universidad Politécnica es conocedor del ciclo productivo de la industria de la construcción con experiencia en la praxis porque trabajó en una empresa de construcción y en el diseño prescripción porque también estuvo en un estudio de arquitectura se incorpora en 2008 al departamento de diseño de Butec coincidiendo con el momento en que la apuesta del grupo porcelanosa por esta dimensión de la actividad se hace patente desde el año 2011 es el responsable de este departamento que ha venido experimentando un crecimiento exponencial contando a día de hoy con 17 técnicos de los cuales 8 son arquitectos 3 ingenieros y 2 aparejadores la apuesta por la calidad en el producto y la tecnificación a través del departamento técnico de Butec es la que a día de hoy le permite al grupo porcelanosa haber diversificado y estandarizado de una manera notable las soluciones y sistemas que ofrece con distintos acabados y a su vez estar gestionando obras de gran envergadura en países como Mongolia China Tailandia Cabo Verde Nigeria Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña Samuel es una persona tremendamente dirigente organizada y activa amante de la precisión y de exprimir el tiempo al máximo de sus posibilidades me jacto de contarlo entre mis amigos ya que el estudio de arquitectura que tuvo la suerte de contar con su persona era el mío Samuel adelante bueno muchas gracias a todos por como ha dicho Juanva por el tiempo que nos que nos habéis dedicado y bueno pasamos a la presentación en primer lugar os hago una breve reseña de quién es Butec Butec es una de las ocho empresas del grupo porcelanosa y es la empresa que se encarga de la parte técnica del grupo porcelanosa entonces lo que hacemos es tanto investigación como desarrollo en producto como en sistemas constructivos y colaboración tanto con el proyectista como con el como con el cliente el comprador en la elección del producto colaboración en la fase de diseño y también muy importante en la instalación de ese producto para porque al final el mejor producto si no se hace con una buena instalación como sabemos pues pierde todas sus buenas cualidades que puede tener en esta presentación lo que veremos es que es una fachada ventilada que ventajas tiene respecto a otros sistemas y luego dentro de la fachada ventilada que distintos acabados formas y que y estos distintos acabados que propiedades nos pueden aportar a la fachada decir que la fachada pues es muy importante porque es la que le da la imagen al edificio el acabado pero sobre todo pensamos que es muy importante porque es la que se encarga de recibir todos los agentes atmosféricos el sol la lluvia el viento pues junto con la cubierta es la que se encarga de recibir todos estos agentes luego pensamos que está muy bien utilizar energías renovables verdes para cubrir la demanda energética que tenga el edificio pero pensamos también que lo más importante es que esta demanda energética del edificio a través de los cerramientos de la cubierta sea lo sea lo más pequeña posible aquí vemos que es una fachada ventilada una facha ventilada es un cerramiento que se compone por dos hojas y entre las dos hojas tiene una cámara de aire que como su nombre indica tiene que ser ventilada esto nos produce una serie de ventajas la primera ventaja que tenemos es que podemos poner el aislante por fuera continuo en toda la fachada y eliminamos los puentes térmicos y la segunda ventaja es el efecto chimenea que luego veremos en qué consiste aquí vemos cómo se comporta la fachada la fachada frente al impacto de la radiación del sol en primer lugar vamos a tener una mejora del coeficiente de transmisión térmico del edificio y que además se puede valorar con el código técnico en mano y por otra parte como hemos dicho la eliminación de puentes térmicos que en este esquemita vemos lo que podría ser una construcción habitual de una fachada no ventilada en la que en el canto de forjado no tenemos aislamiento térmico y se produciría un puente térmico y con sus con sus posibles afectos adversos como pueden ser condensaciones las típicas condensaciones que se producen en las esquinas superiores con el cerramiento en la fachada ventilada el el aislamiento puede ser continuo por el exterior el efecto chimenea consiste en que la radiación solar incide sobre el elemento de acabado de la cerámica podría ser en este caso el aire que hay en el interior de la cámara se calienta y el aire caliente tiende al tener menos densidad menos peso tiende a ascender entonces se produce una ventilación continua esta ventilación hace que se disipe el calor en verano también produce una circulación de aire que hace que el aislamiento esté seco y mejore sus mejore sus propiedades etcétera tiene una serie de ventajas que vamos a ir viendo ahora vamos a ver cómo se comporta la fachada ventilada frente al impacto del viento y de la lluvia por la porosidad de los materiales por capilaridad y por las propias juntas que hay en los materiales cuando la fachada es pegada o no es del tipo ventilada cuando hay humedad o cuando llueve este agua va pasando de una capa a otra hacia el interior de la fachada sin embargo en la fachada ventilada nos encontramos en primer lugar que hay un salto entre un material y el otro con lo cual se complica esta entrada de agua en la fachada no ventilada se irían mojando humedeciendo los distintos materiales y el aislamiento también se humedeciría se mojaría sobre todo más importante que el que se moje o no se moje es que después de un día de lluvia estos materiales húmedos cuesta mucho que se sequen y un material que está húmedo se deteriora antes envejece antes y sus prestaciones bajan en la fachada ventilada gracias al efecto chimenea que hemos dicho el aislamiento colaboraría esta circulación de aire haría que el aislamiento se secara antes y por lo tanto la fachada del aislamiento cumpliera su función desde el principio bueno problemas que nos podemos encontrar en las fachadas pues uno de los problemas es la condensación las humedades que aparecen esta condensación de una forma simple se produce cuando en un material tenemos una cara fría una cara caliente o viceversa pues como las condensaciones que se nos producen en el cristal del coche como evitamos en la facha ventilada al estar el aislamiento por fuera los materiales que tenemos en el interior de nuestro edificio no están fríos en la parte exterior porque el aislamiento está en la parte exterior entonces evitamos este salto térmico y que se produzcan estas condensaciones otro problema que evitamos ya lo hemos dicho los puentes térmicos aquí vemos una imagen termográfica en la que vemos las pérdidas energéticas o las ganancias de calor que se producen en un edificio en el cual la estructura no está aislada esta es una rehabilitación de unos bloques de vivienda que hicimos en Santander en el que un bloque ya lo teníamos rehabilitado el otro aún no en este vemos como ya han desaparecido todos los cantos de forjado al poner el aislamiento continuo por la parte exterior y en la parte que no tenemos rehabilitada pues siguen produciéndose estas pérdidas de calor otra problemática que nos encontramos es en las fachadas pegadas la aparición de estos exudados en este caso en este caso son manchas de óxido de las fijaciones metálicas que tiene esta piedra que la manchan aquí además se sumaría el problema de que como la piedra es porosa y absorbe estos óxidos van a manchar la piedra y difícilmente se van a poder limpiar otro problema que nos encontramos en las fachadas pegadas bien sean de piedra o de otro material es la posible aparición de florescencias si no se resuelven si no se resuelven bien las entradas de agua lo que decíamos antes cuando la humedad del exterior sale al la humedad del interior de los materiales sale al exterior arrastra las sales y nos mancha en este caso esta pizarra otro problema que podríamos tener son los grafitis que en la piedra van a ser muy difícil de limpiar y también en este caso posibles desprendimientos de las piedras aquí vemos el problema de las humedades del lento secado del material como vemos en esta fachada después de un día de lluvia pues con sol sigue toda la fachada teniendo mucha humedad y esto va a provocar el envejecimiento y deterioro de los materiales y en las fachadas pegadas pues el peligro que tiene el que pese a que utilices los mejores materiales de pegado que los hay muy buenos en el mercado si al final estamos dejando una parte muy importante en manos del instalador y basta con que instale mal dos piezas para tener un problema serio en una fachada vamos a ver una pequeña clasificación de fachadas las fachadas pueden tener las fachadas ventiladas pueden tener un sistema de anclaje puntual o estructural el problema que tienen los anclajes puntuales es que los movimientos que pueda tener la estructura o el cerramiento se transmiten directamente al elemento más débil que es el del acabado de la fachada pudiéndose romper los sistemas estructurales si están bien concebidos y bien ejecutados separan se desvinculan el movimiento que pueda tener la estructura o las hojas interiores del exterior nosotros por ejemplo tenemos certificado nuestro sistema para para movimientos sísmicos otra clasificación es junta abierta ventilada o junta cerrada sellada lo importante en esta clasificación es que si la junta está cerrada o sea lo que nos aporta el que la junta está abierta es que al no haber material en las juntas y al no haber material de pegado detrás de las piezas vamos a limitar vamos a impedir que se produzcan estas eflorescencias y manchas que veíamos en alguna de las imágenes además entre las piezas al no estar pegadas entre ellas al no haber un material de rejuntado no vamos a evitar que se produzcan tensiones entre las piezas y por último una clasificación muy importante en el caso de la rehabilitación de las fachadas que es según su peso pesadas semipesadas ligeras pesadas por ejemplo sería la piedra en las fachadas que nosotros proponemos siempre van a ser ligeras de menos de 30 kilos metro cuadrado que es importante en una rehabilitación de un edificio antiguo en el cual la estructura posiblemente no haya estado pensada para sobre la fachada actual ponerle un peso mayor de por ejemplo 70 kilos metro cuadrado dentro de las fachadas nosotros proponemos hacer estas fachadas ventiladas con distintos materiales un material sería el stonker la cerámica y decir que tenemos este sistema lo tenemos certificado en todos los países con multitud de ensayos que tenemos en España el certificado que nos da el instituto Eduardo Torroja en Francia en el Reino Unido en Estados Unidos hemos puesto esto como ejemplo de países que son muy que tienen normativas muy severas esta es nuestra pieza de stonker que siempre para ponerla en fachadas ponemos una malla antidesprendimiento por la parte posterior y luego el ranurado que hacemos en fábrica puede ir ranurada o también puede ir con grapavista como luego veremos algunos ejemplos las ventajas que tenemos al utilizar el stonker en la fachada ventilada es que la absorción de agua es nula ya lo ha dicho un poquito Juanba pero que la absorción de agua sea nula hace que el material no envejezca el material no tiene vida no puede ser atacado por los ácidos y no envejece entonces el mantenimiento es nulo esta es la ventaja más grande luego tenemos una amplia gama de formatos y acabados aquí vemos dos ejemplos dos pequeños esquemas de montaje el de grapa oculta en el cual la pestaña se inserta dentro de los ranurados de la pieza cerámica y la grapa vista en el cual la pestaña abraza por fuera la cerámica en el caso de la grapa vista lacamos las grapas en el color del acabado de la cerámica todos los elementos de sustentación que tienen que ser acorde con los que tenemos certificados intentamos que sean de las mejores calidades posibles para evitar el envejecimiento oxidaciones de los serrajes etcétera así pues utilizamos aluminio para toda la perfilería bien los separadores los perfiles verticales los perfiles verticales además de ser de aluminio están lacados en negro que esto nos lleva a tener dos ventajas uno que por las juntas no vemos el destello del aluminio se ven todas las juntas negras y uniformes y por otra parte este lacado el aluminio difícilmente se oxida pero el lacado es una protección suplementaria a esta oxidación y las grapas de facha ventilada que son de acero inoxidable y además termolacadas en negro en negro si son ocultas y en el color de la cerámica como hemos dicho si van vistas y todas las piezas de cerámica además de tener el sistema mecánico de anclaje tiene un sistema químico de anclaje es decir vamos a una doble seguridad químico y mecánico lo hacemos con una masilla de polubretano con la cual pegamos todas las piezas a la perfilería con lo cual si fallara uno de los dos sistemas la masilla de polubretano al cabo de 10-15 años fallara tenemos el sistema mecánico todos los ensayos a succión de viento y demás que hacen a nuestras piezas son teniendo en cuenta solo el sistema mecánico si no hubiera una buena instalación de la masilla polubretano es simplemente de apoyo aquí vemos un ejemplo de colocación de perfilería y bueno aparte de los sistemas el departamento técnico de BUTEC como decía como decía Jaime somos ya 17 personas hacemos una asistencia técnica al proyectista modulación y también muy importante proponemos una asistencia técnica en obra para eso necesitamos una buena comunicación con el cliente con el arquitecto para poder ayudarle en todo lo posible y esto sería una modulación tipo de un edificio que hacemos los planos de colocación de toda la perfilería y planos de detalle ahora vamos a ver una serie de detalles constructivos estos son unos detalles constructivos tipo si es verdad que luego cada tipo de edificio y más en las rehabilitaciones cada edificio tiene sus propios detalles constructivos en estos detalles constructivos nosotros siempre colaboramos junto al proyectista como conocedores de nuestros sistemas y nuestros productos para que se resuelvan adecuadamente una sección vertical del sistema y una sección horizontal vemos como el aislante está por fuera este aislante puede ser del espesor que queramos porque los separadores los que nos distancian nuestra cerámica del cerramiento son de los hay de distintas medidas en Francia han llegado a colocar aislamientos de 20 centímetros aquí en España suelen ir a 5 al final es lo que requiera el proyecto aquí vemos un ejemplo de resolución de esquina abajo y arriba pues como se haría un encuentro con una carpintería en este caso de muro cortina la resolución de huecos bien puede ser con chapas de aluminio con este caso como con la propia cerámica y puede puede estar la carpintería la ventana en el interior o enrasada al exterior como en este ejemplo vale los hay de distintos tipos por ejemplo este detalle es el que hicimos para en la comisaría de Castellón que está hecha con fachada ventilada cerámica nuestra con formato 120-60 hay zonas en las cuales se resuelve la carpintería en el interior del cerramiento y otras zonas en las que se hizo este detalle con la carpintería enrasada con la cerámica ventilada y el hueco de ventana resuelto con la misma cerámica aquí vemos unos cuantos ejemplos de acabado y de posibilidades estéticas esta es pues vemos que podemos hacer una fachada curva mediante una poligonal y también combinando distintos acabados esto es un centro de descapacitados que hemos hecho en Madrid con una cerámica que es imitación de una piedra en Hungría esta universidad como dato curioso en las todas estas ventanas aquí se hizo una cámara de aire de más de bueno casi 30 centímetros y en la cámara de aire están ocultos las persianas ¿vale? distintas formas aquí en Murcia este es el hospital de Avilés este lo ponemos porque fue la primera fachada ventilada que hicimos ya hace casi 20 años y no envejecido durante el tiempo otra de las primeras fachadas que hicimos que vosotros conoceréis bien son los cines del grado de Castellón que ya deben tener si no me equivoco unos 12-13 años y se puede ver como no hay problemas ni de envejecimiento más de 12 años me dicen yo que soy más joven que eso y ni las viejas han envejecido ni hay problemas de oxidación hay unas partes pegadas que en las partes pegadas sí que hay ciertos problemas de exudados de manchas y demás pero en las partes ventiladas se puede ver como no hay este tipo de problema un hospital en Francia y este es un hotel en Valencia aquí las grapas no sé si las llegáis a ver son vistas abracan a la pieza por fuera aquí están lacadas en un color y aquí en otro siempre con el color de la cerámica y la verdad que a partir de los 5-7 metros de altura quedan desapercibidas en España es verdad que los arquitectos siempre prefieren el sistema oculto pero por ejemplo en Francia prefieren ir al visto al final es una cuestión estética los resultados a succión de viento impacto son muy parecidos en un sistema y en otro esta es la rehabilitación del hotel de Benidorm que veíamos antes un acabado metálico en Elche de unas viviendas unas oficinas en Francia y bueno otro edificio en Castellón que conoceréis las oficinas de Domènech en los cuales hay unas piezas de imitación madera hay que decir que a día de hoy estas imitaciones madera están mucho más conseguidos que cuando se hizo este edificio y se pueden crear efectos bonitos también hay unas lamas se pueden hacer este tipo de soluciones especiales y esto que es la ciudad de justicia de Castellón pero bueno es de Villarreal conoceréis el edificio este es mucho más nuevo tendrá un par de años y se puede ver también la mejora que ha habido en los sistemas desde que empezamos a hacer fachadas ventiladas y también en los formatos y en los acabados de las piezas cerámicas viviendas unifamiliares y fachadas ya que estamos realizando en Estados Unidos un país que es muy difícil de entrar porque necesitas los certificados allí del sistema completo incluyendo lo que es la perfilería más la cerámica son muy exigentes nosotros tenemos estos certificados y podemos trabajar en Estados Unidos aquí vemos distinto tipo de modulaciones combinando distintos formatos en altura y haciendo la junta vertical de forma que no sea continua en este edificio aquí sí que no sé si lo podréis apreciar también es la grapa vista la que da en color blanco distintas modulaciones y también fachadas que estamos haciendo en Reino Unido que más o menos un poco la misma problemática que en en el Reino Unido que en Estados Unidos que son muy exigentes en cuanto a la normativas y ensayos que hemos de cumplir luego aparte de los sistemas estándar también hacemos colaboración con arquitectos nuestro nuestro despacho para la resolución de proyectos singulares aquí vemos una pequeña muestra de edificios cercanos tenemos muchos hemos puesto estos porque son los que conoceréis la biblioteca de Villarreal que en la que colaboramos junto con Ferrater en el cual quería estas piezas cerámicas fabricadas por Estruzón a modo de cortinilla y junto a él desarrollamos el sistema constructivo y hicimos la instalación otro proyecto singular no sé si conoceréis es difícil que hayáis ido es el aeropuerto de Castellón en el cual hicimos estas lamas cerámicas que miden cuatro metros de altura llevábamos hechas de fábrica y luego colgábamos en obra son vistas en cerámica tanto desde el exterior como desde el interior otro tipo de colocaciones especiales con escama de pez es simple un perfil de extrusión que nos permite que nos permite este efecto y la fachada seguiría siendo del tipo ventilada y la parte de rehabilitación de fachadas que no la vamos a enseñar porque ya ya habéis visto los ejemplos que nos ha mostrado Juanma otro tipo de acabados más novedosos en los cuales estamos trabajando el grupo porcelanosa es el crión el crión es un solid surface que es un material de base alumina compactado con distintas resinas el peso es parecido al de la cerámica el espesor también también tiene nula absorción de agua y como veréis nos ofrece otras muchas ventajas las ventajas aquí en esta imagen ya podemos ver alguna de las ventajas que nos puede ofrecer el material que es que se puede curvar tanto en frío como en dándole calor haciendo termocurvado se puede hacer pixelados se puede hacer superficies se pegan las piezas y se pueden hacer superficies de hasta 14 15 metros cuadrados dependiendo hay que hacer un estudio de las juntas de dilatación cualidades estéticas ahora veremos unos ejemplos nos puede dar muchas el crión aquí vemos los detalles constructivos de los anclajes tenemos dos sistemas para instalar el crión uno que es de insertos desde el exterior todo lo que es perfilería es parecido al de facha ventilada pero cambia lo que es el anclaje de las piezas a la perfilería porque estas piezas son flexibles no son rígidas como las de la cerámica y aparte tienen una dilatación importante con lo cual es importante que tratemos esa dilatación de las piezas que la estudiemos y que la tengamos bien resuelta en proyecto otro sistema de anclaje es un inserto que colocamos por detrás de las piezas y se cuelga sobre una perfilería horizontal nosotros no pensamos que hay un sistema mejor que otro habrá sistemas que son adecuados para un tipo de edificio y otros sistemas para otro tipo de edificio si la superficie curva es curva aconsejamos un sistema si la superficie es plana es otra hay gente que dice mira este sistema está certificado tiene el DIT del Eduardo Torreira pero es un sistema para piedra y con ese sistema para piedra están instalando cerámica o solid surface lo cual no es lógico aquí vemos una instalación como podemos ver en esta imagen este es el proceso de pegado de piezas en obra a veces también lo hacemos en taller que hace que podamos tener formatos como hemos dicho hasta de unos 15 metros cuadrados el lijado de las piezas esto es durante la instalación y el acabado es este como vemos aquí hay paneles superficies que tienen más de 15 metros cuadrados y este es un Berska que hicimos en Estambul y aparte de las juntas abiertas por la cual le han puesto la iluminación estas son unas juntas de 7 centímetros hay unas juntas de dilatación por esta vertical corre una y por esta hay cuatro juntas de dilatación que lo que hacemos es un galce para evitar que desde fuera que se vean estas juntas o sea disimulamos la junta de dilatación otro proyecto en Marruecos en Casa Blanca esto es durante la instalación esto es acabado y aquí lo que hicimos es hacer planos inclinados con distintas salidas las salidas desde la fachada plana van desde 15 centímetros a un metro y creamos este efecto de distintas sombras distintos tamaños de recercados etcétera y este es un versca que hicimos en Madrid este para nosotros es importante porque es la primera fachada de creón que hicimos ya hace cuatro años está en la calle Preciados junto a la puerta del sol y bueno se puede visitar durante estos cuatro años está completamente como nueva aquí también se ha jugado con volúmenes y con iluminación por las juntas el creón también a veces es según el creón que utilicemos y los espesores que utilicemos es retroiluminable en este caso no es retroiluminación sino que es iluminación por las juntas y este es un edificio en Francia en el cual se ha jugado con los pixelados estos paneles pixelados los llevábamos totalmente acabados de taller con una estructura de aluminio la que dan blanco porque son vistos también desde el interior y en obra simplemente teníamos que colgarlos un poco pues lo que explicábamos colaboramos en todo ese tipo de soluciones especiales porque al final el sistema estándar no siempre no es siempre lo que necesitamos este es el edificio de la embajada de Francia en Mango aquí las ventanas vemos están enrasadas con la piel exterior y también hemos hecho la asistencia técnica de la instalación en Tailandia ahora mismo pues como decía Jaime tenemos equipos en Mongolia bueno ahora mismo en Mongolia no porque paran en invierno por las temperaturas pero cuando llegue la primavera volveremos a Mongolia en China Tailandia Argentina Estados Unidos y varios países de África esto es un hotel que hemos acabado recientemente en San Sebastián son 3.000 metros cuadrados y también tiene esquinas curvas y esto es una vivienda en Vétera en Valencia en lo cual toda la superficie es curva el arquitecto es Fran Silvestre no sé si lo conocéis que hace un poco este tipo de casas especiales y bueno pues como decíamos se puede hacer curvas con el crión y superficies continuas también tiene juntas de hidratación que es muy importante pero están están disimuladas como decíamos antes aquí vemos el acabado continuo y esto es uno de los edificios que estamos haciendo en China ya tenemos ejecutado la mitad este es un render no es la realidad con piezas curvas y con otras piezas en forma de twister que llevamos acabadas de fábrica son 27.000 metros bueno ahí en China las magnitudes son otra pero que acometemos proyectos desde unifamiliares como el que veíamos en Valencia hasta grandes proyectos de rascacielos como este esta es una una de las unifamiliares que estamos haciendo en Mongolia son 1.200 metros de fachada y esta ya lleva dos años instalada ahora estamos haciendo una torre en Mongolia y es importante porque en Ulaanbaatar las temperaturas van desde menos 40 grados en invierno a más 35 en verano con lo cual el salto térmico es importantísimo y por último las fachadas ventiladas de Kislai Kislai es nuestro material de 3x1 con 3 milímetros de espesor este material está en el mercado desde hace años pero nosotros cuando lo sacamos a la comercialización hace dos años vimos que hay un problema con la instalación de este tipo de producto en fachada porque prácticamente lo que le tocaba hacer al arquitecto en cada fachada que quería poner este producto es ver qué sistema ponía no había ni sistemas apropiados para desarrollados para esta cerámica se utilizaban otros para la cerámica tradicional que es totalmente distinta y tiene otras cualidades y tampoco había ensayos realizados entonces nosotros durante estos dos años hemos sacado múltiples sistemas si quien pueda venir a BUTEC verá los cuatro sistemas que tenemos para la colocación de Kislai en fachada en detalle es importante justo aquí enfrente tenemos una fachada hecha con este tipo de piezas no nuestras y han tenido que han tenido que hacer operaciones de reparación ya más de una ocasión hay sistemas de anclaje visto por el exterior también hay sistemas con anclaje oculto bueno y luego ya los vemos en fábrica me han dicho que nos quedamos sin tiempo vale pero es muy importante aquí vemos un ejemplo de fachada que hemos hecho nosotros con este sistema con anclaje visto en este caso lacado en el color de la cerámica también disponemos de anclaje oculto ahora mismo estamos ejecutando varias fachadas con estos sistemas que bueno ya os presentaremos abrimos un torno de preguntas rápidas en la sala yo rogaría porque aparte de atender las consultas que tengan sobre su ponencia nos expondrá a continuación el ajuste definitivo para movernos respecto a lo que son las instalaciones de Butec y después la posterior comida porcelanosa que hemos tenido que ajustar por las circunstancias que todos conocéis de la huelga de estudiantes si la sala estima a alguien algún tipo de consulta pregunta apreciación sobre las ponencias que habíamos visto Juan Antonio no puedo dejar de hacer un comentario después de la magnífica y clara exposición que has hecho Juanva de LIDAE el comentario es el siguiente es muy clarificador que el reparto de las salidas de LIDAE se hayan ido un 23% a Madrid un 15% a Cataluña un 13% a Galicia un 3% a la Comunidad Valenciana me quedo en Madrid y en la Comunidad Valenciana 46 proyectos dos en Madrid dos en la Comunidad Valenciana si de esos dos el IBE hizo dos rehabilitaciones me quedo en el IBE luego hago la siguiente reflexión ¿están más preparados en Madrid en Galicia o en Cataluña que nosotros? no ¿tienen más formación? no ¿tienen más conocimiento? no Madrid Galicia y Cataluña tienen la inspección técnica desde hace mucho tiempo aquí tenemos la obligación de los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes desde 2011 que exista esa ordenanza y mi reflexión es mientras que no exista esa ordenanza nosotros nos vamos a quedar muy atrás esos proyectos no son proyectos de arquitectura son constructoros son empresas son industriales es dinero del Estado que no ha venido a la Comunidad Valenciana a ver lo del informe de evaluación de edificio sabéis que ahora ya sí es obligatorio para todos los para todos los municipios aunque no tengan 25.000 habitantes ahora lo han cambiado el informe de evaluación de edificio lo que pasa es que está tardando mucho en aplicarse en los municipios y tal pero en el nuevo bueno eso es lo que hemos leído nosotros que el informe de evaluación de edificio no leamos es la práctica o sea Madrid, Barcelona, Galicia manda a las comunidades de propietarios unos escritos diciendo en este año tiene que hacer la inspección eso es normativa vale es como si nos dicen es como si nos dicen oye usted no se puede fumar en los restaurantes vale nos lo han dicho porque lo cumplimos porque nos obligan yo pienso también que aparte del informe que es importantísimo porque la mayoría de obras que al final se acabarán haciendo de rehabilitación energética con este tipo de ayudas es porque de alguna forma en el informe saldrá que tienen algún defecto que tienen que reparar y si esa reparación la hacen energética encima tendrán unas ayudas o sea que la mayoría de obras que podrán salir de ese tipo es porque de alguna forma algo tendrán que hacer en el proyecto y ya cuando comparas ese gasto de algo que no te va a aportar eficiencia energética si lo haces con eficiencia pues tienes una ayuda una ayuda importante pero otra cosa que también yo creo es que al final el que todo esto lo sepan los ciudadanos y los hoteleros es muy importante también y aquí la gente de todo esto estamos muy desinformados nosotros hemos estado cuatro o cinco meses varia gente estudiando todo haciendo un resumen un catálogo y yo creo que y yo creo que liderará este proyecto el que más pronto se lo estudie bien y se ponga en marcha con este tipo de proyectos porque al final todo apunta a que la rehabilitación y la eficiencia energética va a ser el futuro de la construcción y los primeros que estén bien organizados en esto son los que lo harán y a lo mejor Madrid ha sido más espabilada porque desde LIDAE se ha hecho más promoción allí aquí a Castellón por ejemplo no han venido nunca ni LIDAE les invitamos si no pudieron venir invitamos a Fomento tampoco pudo venir quiere decir que al final somos nosotros los que tenemos un poco que organizar eventos de este tipo y a lo mejor hacer una segunda vuelta invitando a administradores de fincas o a comunidades de propietarios y volver a explicarlo todo y movernos y el que lidere esto pero ahí poco podemos hacer nosotros más cuestiones en sala si esta pregunta creo que es para Samuel del tema de precios no has comentado nada no sé si podrías dar una orientación de una fachada ventilada media un precio por metro cuadrado si perdón bueno en los ejemplos de Juanva sí que venían algunas estimaciones depende depende mucho hay que estudiarlas porque según según el formato y lo que haya las necesidades la verdad que la variabilidad es muy grande y nos podemos encontrar fachadas estamos hablando siempre incluido montaje pero desde 90 euros hasta 180 euros depende mucho de las características de la fachada de si es una vivienda o un edificio más grande hacemos al final hacemos el estudio de cualquier fachada que tengáis la inquietud yo creo que 110 120 euros puede ser un precio medio menos es porque no hay mucho recercado mucha ventana y más es porque tiene más complicaciones la fachada pero para que tengáis una orientación media por ahí podría estar el precio vale si os parece damos por cerrada estos turnos de intervención de estas ponencias Juanba nos comentará ahora los ajustes definitivos para movernos a continuación de la próxima ponencia hacia las instalaciones de BUTEC cuando vayamos saliendo además nos entregarán una documentación que entre otras cosas tiene un compendio del tema de las ayudas bastante bien estructuradas de las existentes una documentación del grupo Porcelanosa comentar un poco que hemos tenido que hacer algún cambio dentro de la organización de la visita porque no pensábamos que tuviera tanto tanto éxito y creo que más o menos os habéis apuntado unos 150 personas a ver nuestras instalaciones de forma que hay 50 que solo van a ver BUTEC ahora cuando acabemos entonces fuera van a haber dos autobuses uno de 70 personas y otro de 30 los que van a ver BUTEC ahora son 40 personas que creo que van con su vehículo propio y 13 que cogerán el autobús pequeño cuando salgamos los que solo vayan a ver BUTEC que no quedan a comer solo tienen que coger el autobús pequeño y luego hay un autobús grande de 70 personas que es para el resto de personas que si vienen a comer y a ver la fábrica nuestra nuestra producción nuestra planta de producción y BUTEC y lo que haremos es irnos de aquí directamente a comer y luego haremos dos grupos la mitad de gente verá la planta de producción que es una visita de una hora y la otra mitad visitará BUTEC y luego haremos al revés los otros la gente que ha estado en BUTEC vendrá a ver la planta de producción y creemos que más o menos sobre las 5 y media de dos horas hemos acabado al final solo modificamos la parte es que no podemos explicar a 150 personas a la vez BUTEC y la fábrica tenemos que dividir un poco la estructura vale si tenéis cualquier duda y la fábrica y la fábrica